Hola a todos, bienvenido a Tenorshare Spanish. Hoy te mostramos cómo solucionar iPhone desactivado conectarse a iTunes. Cuando ingrese contraseña errónea muchas veces, iPhone va a permanecer iPhone no disponible. Este video te muestra tres soluciones. Método 1. En primer lugar, conecta iPhone a la computadora y entrar en modo recuperación. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Abre 4YuKey e inicie desbloqueado. Este paso dura 10 minutos y no necesita hacer otros. ¡Muy fácil! Después de desbloquear, activa iPhone según tus preferencias. Método 2. Quitar iPhone con eCloud. No necesita conectar iPhone al ordenador. Solo necesita iniciar sesión de eCloud en la página web. Entrar Buscar de eCloud. Injerece cuenta de eCloud. Haz clic en todos los dispositivos. Seleccione dispositivo que desee desbloquear. Lo haz clic y borrarlo. Este paso va a enviar código de cuenta eCloud en su teléfono. Después de restaurar iPhone, la contraseña de iPhone va a desaparecer. Por último, activa iPhone según tus preferencias. ¡No! Gracias por ver el video. Método 3. Desbloquear iPhone desactivado o conectarse a iTunes. Mismos pasos que el método 1. Conecta iPhone a la computadora y entra en el modo de recuperación. Abre iTunes. Y acepta todos los términos y condiciones. iTunes va a restaurar iPhone. Pero una atención, este método va a borrar todos los datos de iPhone. Aproximadamente después de 15 minutos, iTunes desbloquea iPhone y solo necesitas activa iPhone. El video de hoy ya ha terminado. Gracias.